El Cazador de Elefantes De rinoceronte, de gato, de lo que quiera Lo llevaba al morocho Ugandés, el negro Coca Wonga Que tenía la capacidad De prever a distancia Donde había un animal Entonces iba el tipo con el fusil, ¿no? En el medio de la selva Y el negro de repente ¡Alto! 10 kilómetros adelante Hay un rinoceronte con una flor en el ojal ¡Ah, decime bien! 10 centímetros a la derecha, 5 para arriba ¡Apunte! ¡Tire! ¡Pah! Iban y estaba el rinoceronte con la flor ¡Bravo! ¡Bien por Coca Wonga! De repente Dice alto todo el mundo 20 kilómetros a la izquierda Hay un tigre Un tigre Sí, es más, renguea de la pata izquierda ¿Dónde? 10 centímetros a la izquierda 10 centímetros para arriba ¡Tire! ¡Pum! ¡Bam! Y estaba el tigre con la pata concha para arriba ¡Bien! Sigue para la selva ¡Alto! ¡Estoy viendo! Su esposa La esposa del señor Del safari ¡Se la están piroando! ¡Sí! ¡No! ¡Me están dando por todo lado! ¡En el hotel! ¡En el hotel ahí! ¡En la ciudad de Johannesburgo! ¡La quiero matar! ¡La quiero matar! ¡No! ¡Indicame dónde! ¡Sí! ¡10 centímetros a la izquierda! ¡Miradó! ¡5 para arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ay, hombre!